Hermanos, gracias al Señor Damos por, ya vamos ya por la segunda exposición y vamos a continuar con el estudio de la Palabra del Señor siempre sobre uno de los temas que tiene que ver con la doctrina. Y vamos a ver hermanos, con la ayuda del Señor, el estudio introductorio de la doctrina verdadera, que también es sana y que también es sabia. Y antes de ello, vamos a iniciar primero con una exhortación que tiene la Palabra del Señor a escucharla. Hermanos, cuando se piensa en, cuando Dios escogió a Israel hermanos con cuerdas de amor lo asatrajo. Igualmente la Iglesia no es la excepción, han pasado siglos, milenios y desde Génesis 49.10 cuando habla de Silo del pacificador ahí se congregarán los pueblos. Viene hablando del príncipe de paz que no solo iba a redimir hermanos a los gentiles y a todos aquellos que se arrepientan porque puede también la Iglesia está formada por gentiles y también judíos. Pero con cuerdas de amor nos ha atraído Él y dentro de su diseño hermanos, de este gran arquitecto es un diseño hermanos que no tiene fallas, errores, no tiene nada de eso. Es un diseño perfecto. Es un diseño que no tiene improvisaciones como lo hace cualquier diseñador o constructor, lo que sea en el camino va añadiendo, corrigiendo pero el diseño de Dios hermanos en cuanto a no solo salvar hermanos por el sacrificio de Cristo a los gentiles y todo aquel que se arrepiente sea gentil o judío para formar su Iglesia que en Mateo ahí está hermanos donde el Señor mismo Mateo 16 y Mateo 18 menciona tres veces esta palabra Iglesia una está relacionada cuando Él dice y sobre esta roca edificaré mi Iglesia y también la menciona dos veces en Mateo 18 para arreglar los asuntos que puedan haber o problemas que puedan haber dentro de dos creyentes o dos grupos de creyentes ahí es donde aparece tres veces la palabra Iglesia y el Señor Jesucristo la menciona este diseño hermanos perfecto plan de salvación hermanos y doctrina para instruir a los salvados que precioso es esto hermanos y además de eso hermanos un plan de promesas y pensemos en la glorificación pensemos en manos en la hermanos en la ciudad celestial que el Señor sea glorificado por ahí hermanos somos dichosos hermanos así es de que el estudio introductorio hermanos de la doctrina verdadera sabia y sana y vamos a ver también que tiene sus propias características vamos a empezar entonces con la ayuda del Señor libro de proverbios proverbios 4 verso 1 y 2 porque aquí son versos oye verso 1 y 2 y el 8 y dice así la palabra del Señor oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura porque os doy buena enseñanza no desampareis mi ley verso 8 engrandécela y ella te engrandecerá ella te honrará cuando tú la hayas abrazado 9 adorno de gracia dará a tu cabeza corona de hermosura te entregará viene hablando de enseñanza y también podemos pensar por ejemplo en sabiduría que da la doctrina que da la enseñanza oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura porque hoy doy buena enseñanza no desampares mi ley lo primero hermanos que vemos acá en este verso primero encontramos la palabra o es decir pensamos por ejemplo en exhortación cuando dice oíd hijos la enseñanza de un padre y pensemos en un padre perfecto se puede aplicar a un padre terrenal o asuntos de familia pero estamos hablando de doctrina pura la verdadera la que viene del padre entonces hermanos tenemos un padre maravilloso y dice oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura la parte final está el propósito del que escucha con mucha atención y practica dice él acá entonces hay una exhortación ¿a qué? a oír la enseñanza hermanos y que estemos atentos por eso en una reunión espiritual hermanos no deben de haber distracciones no debemos de ser distraídos aparte es el sueño por la vejez o por alguna enfermedad eso es otra cosa hermanos eso es muy distinto no es falta de propósito hay que ser considerados pero cuando vea a un joven durmiendo en el culto bueno eso dice uno que raro ¿no? o porque el vecino que está ahí le gusta platicar mucho y distrae al hermano que tiene deseos de oír eso tampoco es correcto entonces la exhortación es a oír bien la enseñanza a que estemos atentos y el propósito es para que actuemos con cordura ese es el propósito hermanos ese es el propósito mire el diseño del padre en cuanto a la doctrina para actuar con cordura es decir ser prudentes con sensatez hermanos para tener buen juicio interesantísimo a veces algunos piden consejo ¿verdad? pero resultan haciendo lo que ellos quieren al final que pena hermanos que vergonzoso peor si el hermano ya es iba a decir otra palabra pero mejor no ya es avanzado de edad y actuando desordenadamente hermanos metiendo cizaña en contra de aquel buen trabajo en la obra que el señor reprende esas cosas hermanos insensatez falta de atención a la verdadera doctrina falta de poner en práctica la verdadera enseñanza buena enseñanza del padre eso es nada más no hay otra cosa o pura carnalidad pues y dice os doy buena enseñanza dice el verso 2 buena enseñanza mire ¿por qué razón? porque es pura es divina es verdadera viene del padre os doy buena enseñanza es decir hermanos que es provechosa cuando yo voy a una reunión y no pongo atención voy a desperdiciar mi tiempo a desperdiciar el tiempo pero cuando se viene con propósito de oírla la enseñanza hermano os doy buena enseñanza positiva provechosa hermano es importante en todo sentido hermanos en todo sentido y el verso 8 dice abrazarla dice engrandécela y ella te engrandecerá ella te honrará cuando tú la hayas abrazado mientras usted no la acepte no siente que verdaderamente es una delicia para su vida no habrá fruto hermanos ella te honrará cuando tú la hayas abrazado abrazarla pensemos en comunión es recibirla hermanos varolarla apreciarla entonces la práctica ella no es un peso sino la práctica va a ser un deleite en usted un gozo de practicarla ya no es una carga cuando usted la abraza es decir si señor la recibo en mi corazón pero mi corazón es duro señor es engañoso señor trabaja en mi corazón quiero abrazar tus señales para sentirla rica deliciosa con gozo la practicaremos es mejor esto que andar allá afuera jactándose no los voy a tocar a ustedes oye es mejor esto que Félix ande por allá jactándose que le desa la doctrina de que sirve hermanos si mi vida es un desorden entonces cuando la hayas abrazado entonces será honrado por la enseñanza por la doctrina y algo importante hermanos que sea para la gloria de Dios toda aquella conducta buena hermanos correcta hablando cristianamente que sea para la gloria de Dios no para vanagloria de los hombres cuidado hermanos libro de Deuteronomio hablando de sana y pura verdadera el valor que tiene vea esto que maravilloso Deuteronomio 32 este es un cántico verso 1 y 2 dice escuchan cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca goteará como la lluvia mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento como la llovizna sobre la grama sigue diciendo y como las gotas sobre la hierba porque el nombre de Jehová proclamaré engrandecer a nuestro Dios dice la palabra del Señor hermanos hablando de la enseñanza acá cuando dice escuchan cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca mire como empieza este cántico de Moisés hablando de la enseñanza que ellos habían recibido de parte de Dios o escuchan cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca aquí usa este escritor prosopopeya o la personificación de las cosas en este caso la creación que les quiero decir con esto esto es atribuirle cualidades de los seres animados a los inanimados esto es por eso dice escuchan cielos él los personifica al cielo y a la tierra y dice y oiga la tierra los dichos de mi boca y los tiene como testigos ahí para dejar claro la calidad de enseñanza que le dio al pueblo de Israel y la iglesia no es la decepción dice goteará como la lluvia mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento goteará como la lluvia que pasa cuando hay una lluvia fuerte intensa se refiere a cantidad de enseñanza hermanos torrentes de enseñanza tanto el pueblo de Israel y me va a decir usted que la iglesia no tiene torrentes de enseñanza claro hermanos y dice goteará dice gotear es algo constante así está la gotera en su casa y usted no la arregla si es algo constante seamos más creativos es algo sonoro aquello molesta literalmente hablando pero la enseñanza no le debe de molestar que sea algo sonoro algo musicalmente delicioso a su oído y a su corazón reciba la hermano es valiosa gloria a su nombre hermanos ajá mire y dice mi enseñanza como la gotera como la lluvia entonces constante y sonoro mire algo musical él quiere atraer su corazón para que usted la atesore la oiga con atención hermanos porque es para su bien y mi bien para que andemos correctamente para gloria de Dios dice destilará como el rocío mi razonamiento destilará hermanos hermanos todos saben bien de esto destilará mire la pureza hermanos purificada y destilará es suave algo fresco penetrante hermanos y cuando es llovizna y rocío todo queda bien mojado hermanos bien empapado mire como amanecen las plantas penetrante hermanos y su propósito en lo que es la hierba y flores y el cultivo es para que den buen fruto como resultado de poner en práctica la enseñanza y sigue diciendo dice y como las gotas sobre la hierba dice ahora dejemos esto como las gotas ahora llevémoslo por otro lado nuestro pensamiento adecuado a lo que aquí quiere decir como las gotas es decir hermanos acaso en la enseñanza no hay exhortación la exhortación que a usted y a mí nos gusta y como las gotas sobre la hierba dice porque el nombre de Jehová proclamaré engrandecer a nuestro Dios el varón hermanos que practica una buena doctrina hermanos su enseñanza tiene peso tiene credibilidad proclamaré su nombre pero aquí el que arda desordenadamente hermanos si se para acá a enseñar solo va a servir para críticas y si fuera yo merecido me lo tengo por enseñar cosas que no practico no confunda el vituperio con aquello de que hablan en contra suya por no practicar lo que ha aprendido esa es culpa suya entonces si usted se para a enseñar algo que no practica razón o merecido soy yo de recibir críticas allá afuera pero es para proclamar su nombre para engrandecer el nombre que es de nuestro Dios mire para honra de Dios es su buena conducta sigamos más adelante hermanos ahora vamos allá a segunda carta a Timoteo capítulo tres esto es con relación a la exhortación a la a oírla ahora vamos a ver algo en relación siempre a la doctrina verdadera sana y sabia explicación de la doctrina verdadera sabia y sanadora vamos a entrar a este segundo punto ya segunda de Timoteo tres dieciséis diecisiete y dice así la palabra del Señor toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra que el Señor siga añadiendo bendición a su santa palabra hermanos aquí vamos a ver ahora esta enseñanza que nos representa los fundamentos de la palabra de Dios hermanos dice que es inspirada por Dios cuando hablamos de doctrina o instrucción en el antiguo testamento es legach que quiere decir instrucción y en el nuevo testamento en griego es didashkalia que es enseñanza o instrucción y su resultado por supuesto tiene que ser buena conducta dice que acá el versículo dieciséis toda la escritura es inspirada por Dios inspirada por Dios puede traducirse hermanos literalmente como el aliento de Dios hermanos el aliento de Dios o sea el fruto hermanos del creativo Espíritu Santo de Dios esto esto le da hermanos todo el valor a la enseñanza para la iglesia para la doctrina para la iglesia hermanos inspirada por Dios que sale del aliento de Dios hermanos los santos hombres de Dios también hermanos hablaron inspirados por el Espíritu Santo según lo confirma la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo uno y versículo veintiuno Pablo también fue instruido hermanos con la ley camino a la vida es guardar la instrucción proverbios 10 17 esta inspiración hermanos solo se aplica a los escritos bíblicos a los escritos bíblicos originales hermanos los 66 libros es totalmente del aliento de Dios es inspirada por Dios por eso leímos que es purificada hermanos siete veces pasada por horno dice también mire la calidad de enseñanza que recibimos hermanos de Dios mismo y aquel diseñador que no tiene fallas que no improvisa nada la valora usted la valora usted la practicamos dice que también es para enseñar por eso es que es sabia para enseñar o sea que es útil hermanos que produce en usted provecho y beneficios hermanos es sabia porque porque es para enseñar aprender de su doctrina mano de su de hermanos de su instrucción divina es una verdad divina esta enseñanza hermanos necesaria para la vida de piedad aquel que desea consagrarse esta doctrina es valiosísima hermanos dice también que es para redarguir dice para redarguir o sea hermanos reprender para su conducta pero especialmente aquella conducta errónea hermanos ya sea sus creencias equivocadas o alguna práctica equivocada y su propósito hermanos es llevarnos al arrepentimiento de algo malo que estemos haciendo diciendo o actuando mire que importante también nos da sabiduría para dejarnos corregir hermanos y no andar con rebeldías o contaminando a otros de su rebeldía y provocar divisiones por la insensatez porque no hay cordura en la vida del cristiano y cuánto daño hace eso hermanos usted ya lo sabe incluso disculpe pero usted tal vez ha sido parte de eso gracias a Dios ahora ya mejoró su conducta bendito sea el Señor va a seguir así en contra de la buena obra me vieron o va a dejar que la doctrina lo corrija lo reprenda lo redargüe para llevarlo a un arrepentimiento hermanos genuino a un reconocimiento genuino hermanos por eso dice para corregir también o sea proceder a buscar arreglar aquello aquel daño que ya causó arrepiéntase porque dice que también corrige proceder a buscar restauración a su condición íntegra o enderezar aquello que se ha que se ha dañado ayudar a alguien que ha tropezado a levantarse a ponerse de pie alguien que se ha equivocado lo que quiere es esta doctrina es corregirnos dije corregirnos porque soy incluyente en esto yo también tengo he tenido errores también aquí no hay alguien superior a ustedes no alguien que también necesito ser instruido necesito ir mejorando necesito ir corrigiendo yo soy uno de ellos si usted no lo reconoce pues siga como usted quiere pero no le va a ir bien eso si se lo digo no le va a ir bien hermano corregir dice dice también para instruir en que en justicia dice dar un adiestramiento positivo si en lo secular se da hermanos las instrucciones cuanto más en lo espiritual hermanos en el asunto de en justicia dice en cuanto a la conducta piadosa en su vida espiritual hermanos ah desde niño dice instruya al niño en su camino verdad hermanos amados vamos a su propósito y el propósito es hermanos a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra ese ese es el propósito el fin que busca la enseñanza verdadera sabia y sana pura divina porque viene de lo alto a fin de que el hombre de dios sea perfecto es decir hermanos capaz de hacer todo a lo que uno ha sido llamado a eso se refiere hermanos por eso dice enteramente preparado también es decir capacitado para cumplir toda exigencia por eso que importante hermanos es para los que verdaderamente ya nacieron de nuevo porque tienen no solo desde que nacimos traemos talentos pero cuando nacimos de nuevo nos han sido dado dones hermanos ministerios y ese es el propósito para no hacer las cosas por emoción para vanagloria del hombre por exhibicionismo no hermanos hay un propósito de que somos enseñados exhortados a oírla bien y a practicarla para gloria de dios hermanos ese es el propósito ahora hermanos hablando de siempre la doctrina verdad verdadera sana y sabia tiene sus propias características hermanos que tiene la sana doctrina y por ejemplo dice que es aprobada y auténtica es decir que ha sido comprobada hermanos como buena como sana acertada hermanos y a la vez perfecta hebreos 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 1 y 2 parafaseando esto dice que dios habló de muchas maneras y muchas veces por los profetas y también en los postreros días nos ha hablado por el hijo por eso que es aprobada y es auténtica es admirada aunque de esto habla otro hermano más a profundidad es confiable es autoridad porque viene del padre hermanos también algo más de las características que es genuina y garantizada hermanos porque es pura es limpia es de origen divino por eso es que es genuina y garantizada hermanos es infalible hermanos es decir que es excelente que no falla que es segura porque hebreos habla en el capítulo 4 de que es viva y es eficaz ¿le gusta eso? hermanos si en realidad valoramos esto hermanos nuestro corazón va a estar deseoso de practicarlo hermanos porque usted y yo seremos mejores creyentes en pequeñitas cosas o actitudes el señor se la ha glorificado cuanto más en las grandes hermanos nos queda también orar por los ancianos hermanos cuánta enseñanza necesitan hermanos para tomar decisiones y a veces complejas hermanos lidiar con ovejitas como yo que a veces hermanos no nos dejamos guiar porque seguro que usted si se deja guiar ¿verdad? no los quiero tocar en esa área yo sé que por ahí hay alguno igual que yo probablemente si hermanos hay ovejitas que allá andan pero para tropiezo podrían estar aquí pero no para dignificación solo vamos a ir a ver que están haciendo eso y una cosita que les miramos y empezamos allá afuera cuidado hermano porque el propósito aquí es bueno hermano y la base es la palabra que podemos decir contra esto que podemos decir contra estos hechos nada simplemente pedir perdón hermano porque hemos fallado ajá genuina garantizada mire salmos 12 6 dice que son palabras limpias es como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces por eso es que es viva y eficaz también hermanos hablando de sus propias características dice que es legalizada y ratificada tiene su recompensa por obedecerla pero también castigo o consecuencias por desobedecerla mire que dedicado también tiene beneficios por obedecerla pero consecuencias juicio y castigo por desobedecerla en cuanto a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra hermanos ahora hermanos para concluir he tratado de sacar hermanos y se las voy a leer siete conclusiones hermanos con relación a ser exhortados a oír muy bien hermanos y con alegría con gozo con deseo esta palabra porque vemos que es divina es pura limpia hermanos purificada poderosa sana sabia hermanos siete conclusiones para concluir en cuanto a la doctrina hermanos nos coloca ante preguntas como por ejemplo que hacer entonces hermanos hermanos que hacemos entonces que hacemos hermanos piense voy a mencionarlo en monología Félix Félix Chacón que vas a hacer ante esto entonces que estás oyendo o estás hablando o estás leyendo hágaselo hermano hermanos reaccionar hermanos y obedecerla según Romanos 6 14 obedecerla valorarla hermanos reaccionar positivamente ante esta instrucción como buenos oyentes ahora otra pregunta ¿cómo hacerlo hermanos? me escuchan ¿cómo hacerlo hermanos? me escuchan las hermanas que están atrás también ¿cómo hacerlo hermanos? oración hermanos y en el temor de Dios proverbios 15 33 y proverbios 1 7 en el temor de Dios y humildad tenemos tenemos que pedírselo a hermanos que nos ayude otra pregunta por ejemplo ¿por qué fue dada hermanos? ¿por qué fue dada? nos salvó y como hijos adoptivos ahora el anhelo apasionante del padre hermanos y del señor y del espíritu santo hermanos es instruirnos hermanos como la familia un padre responsable y una madre responsable instruir y entonces ¿por qué fue dada entonces hermanos? ahí está su propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado hermanos para toda buena obra eso es porque fue dada además hermanos es verdadera Juan 7 16 porque viene del padre aquellas gentes hermanos que sólo oyeron la admiraron hermanos y muchos interpretaron y oyeron y se dieron cuenta que era de autoridad hermanos porque viene de un padre divino es sabia hermanos por eso porque también es de origen divino es inspirada es sana porque nutre la salud espiritual hermanos y moral para dar buenos frutos sana las heridas hermanos que provocó el pecado por cuya por cuya herida fuisteis sanados además hermanos primero de timoteo 4 6 dice nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido ahora hermanos se ha agregado dos textos acá que se los voy a tratar de parafasear la exhortación del señor entonces hermanos no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas cuidado hermanos no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque solo hay una que es verdadera pura hermanos y santa poderosa hermanos cuidado con andar ahí queriendo meter doctrinas extrañas a la verdadera iglesia del señor también a estar firmes hermanos y a retener la doctrina que habéis aprendido ese es el propósito también hebreos 13 9 y segunda de tizalonicenses 2 15 hermanos solo esperamos en el señor que en ustedes en mí y nosotros hermanos como expositores ir corrigiéndonos ir valorando esta enseñanza porque es pura es divina igual anhelamos en ustedes hermanos todos anhelemos estos buenos propósitos que tiene nuestro Dios con una doctrina que es sana que él bendiga esta palabra en cada corazón hermanos bendiciones para todos bendiga